Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Navarra Emprende. Un día más vamos a repasar durante media hora las noticias económicas más interesantes de toda la semana relacionadas con nuestro bolsillo y también con nuestros emprendedores. Hoy hablaremos de un tema que está muy de moda como es el coaching, una herramienta que pretende potenciar las habilidades de los ejecutivos a través de la persona. Además conoceremos de cerca también la actividad que desarrolla el CEIN, así como los últimos proyectos que se han ubicado en sus instalaciones. Eso será nuestra entrevista, pero además, como no, les pondremos al día con nuestra agenda. No se muevan porque comenzamos. Arrancamos con la actualidad en los próximos minutos. Vamos a repasar las principales noticias económicas y de nuestros emprendedores que nos han dejado los últimos siete días. Lo vemos en nuestro habitual repaso. En 2009 la Hacienda Foral recaudó 3.002 millones de euros, 144 menos que en 2008, lo que supone un descenso del 4,6%. El dato es bueno si lo comparamos con la previsión que tenía el Gobierno de Navarra, que pensaba ingresar un 7% menos y es bueno si lo medimos con los datos del resto del país. Navarra retrocede el 4,6% en sus impuestos con la explicación que les he dado anteriormente. España en noviembre del 16,5% y el País Vasco el 18,4%. Yo creo que esto es muy importante desde el punto de vista de enmarcar cuál es la situación de la economía de Navarra porque los impuestos es igual a la economía y por tanto también, digamos, pues viene a tener, es un reflejo de cómo está funcionando nuestra política económica. Se han ingresado 144 millones menos que en 2008, fundamentalmente por la aplicación de medidas anticrisis de carácter fiscal. Se ha dejado de ingresar 240 millones de euros en impuestos por la devolución de los 440 euros, por la deflactación de la tarifa del IRPF en un 2% o por la supresión del impuesto de patrimonio. Al final las previsiones en este caso se han mejorado respecto de lo que pensamos durante el verano, terminamos con un menos 4,6%, con unas medidas fiscales muy importantes aplicadas en Navarra. Sin duda también esas medidas han favorecido la propia actividad económica, no hay que atribuirlo todo a esa menor recaudación, es evidente que han tenido un efecto también anticíclico en cuanto a la política económica. Si hacemos una radiografía de los últimos años, se observa que en 2007 la recaudación de impuestos creció en Navarra casi un 8%, en 2008 hubo un descenso de un 11,5% y en 2007 se ha cerrado con una caída del 4,6%. El gobierno espera que 2010 acabe con una recaudación similar a la de este año a consecuencia de la subida de impuestos marcada por el Estado. Alvernia, Amimet, Adisco y Aspace son cuatro asociaciones que trabajan por la integración laboral de personas con discapacidad y han unido sus fuerzas para coordinarse y buscar soluciones conjuntas a las necesidades de dichas personas, que además desarrollan su itinerario laboral en la comunidad foral. De esta manera ha nacido la Comisión de Centros Especiales de Empleo Sin Ánimo de Lucro en Navarra. Hemos establecido comisión porque en principio no queremos crear una estructura superior a nuestras propias asociaciones porque nuestras asociaciones ya tienen suficiente vida y suficiente capacidad y lo que queremos también es no crear otra estructura que lleve otra vez a que recursos necesarios para la integración se desvíen en otra serie de gastos o de costes que no aportarían nada. Desde la comisión se asegura que los centros especiales de empleo no son la meta sino el camino y que hay que buscar las oportunidades para las personas que quieren dar el salto. Nuestra comisión nace un poco con la idea de defender un poco la gestión de las entidades sin ánimo de lucro que últimamente se está poniendo un poco en entredicho como para dando a entender que si no eres una empresa, si no tienes fines de ganar dinero, que son muy lícitos, nosotros no los negamos, parece como que somos malos gestores, como que no somos capaces de sacar adelante una iniciativa. Actualmente las cuatro entidades emplean alrededor de las 400 personas con discapacidad. La comisión queda abierta a todas aquellas instituciones sin ánimo de lucro que quieran participar en este proyecto dentro del cual se van a organizar programas de formación, capacitación e integración laboral. El gobierno no hace mucho caso de las previsiones del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que con las modificaciones, las reformas que se van a poner en marcha en España, pues seremos capaces de mejorar esta previsión del Fondo Monetario. España empezará a remontar la crisis económica a lo largo de este año. El último pronóstico del Ejecutivo, hecho en septiembre, hablaba de una caída de la economía para este año de tres décimas. El FMI la aumenta a seis. Y según el Partido Popular, todo esto se traducirá en un mayor aumento del paro. La auténtica crisis que estamos viviendo, que es la crisis del paro, de la destrucción de puestos de trabajo. Lo más preocupante es que España es el único país que sigue anclado en la recesión. El resto de las naciones ricas crecerá un 2,1%. Ahora les vamos a hablar de una corriente que cada vez tiene más auge y seguidores en las empresas españolas y navarras. Hablamos del coaching, una herramienta que pretende potenciar las habilidades de los ejecutivos a través de la persona. Conocer sus emociones, sus pensamientos, tanto negativos como positivos, son la base para lograr una gestión humanizada. ¿Les suena la frase conocerse a sí mismo? Mediante este ancestral concepto parte el coaching, un método emergente en España y Navarra que pretende potenciar al ejecutivo del siglo XXI y humanizar su gestión. Entre ellos, la empresa Larreta Coach. Es un interlocutor válido que te va a poner en tela de juicio todo aquello que a ti te limita a tu desarrollo profesional, pero siempre partiendo desde la persona. Y de ahí se podrá construir el profesional. Todas esas indertidumbres que tiene usted, que tengo yo, que tenemos todo el mundo y que nos afectan en el día a día en el desarrollo profesional y que las tenemos todos, absolutamente todos, y unos somos más conscientes que otros y que no sabemos, porque hasta el momento no hemos tenido ni siquiera la oportunidad de encontrar un espacio de esparcimiento tan personal y tan íntimo. En esta labor, dirigida mayormente al sector empresarial, la persona es el punto de partida. Saber cómo se siente, sus inquietudes, es primordial para poder desarrollar sus habilidades. En no hacer a la persona dependiente del entorno, yo al menos así lo entiendo, es decir, es para que me podáis entender o me puedas entender. Yo a veces pongo un ejemplo muy claro, es decir, yo muchas veces digo, necesito ir al gimnasio, sé que me conviene, es decir, y me viene bien, quiero ir al gimnasio, y el primer día que llego digo, quiero salir como el del póster, aquí con una talleta de chocolate y fenomenal, ¿no? Y si ha sido una decisión libre, que sé que me aporta beneficios desde el tipo de vista de la salud, de la estética y sentirme bien, ¿por qué al día siguiente ya no voy? Es decir, ese compromiso de uno mismo, ¿qué es lo que le falta a una persona para que lo pueda adquirir? Es decir, es responsabilizarse a uno mismo de lo que hace y lo que no hace, y saber para qué lo hace y para qué no lo hace. Viviendo en un mundo tan competitivo como el actual, el desarrollo personal es lo que marca la diferencia. El poder gestionar una empresa, ese manejo, es cada vez más demandado. Muchas empresas internacionales que tienen implantación en España, pues lo han importado, lo han traído y es un modelo a seguir, se está copiando. Y sobre todo porque los resultados que se ven son óptimos, y yo me atrevería a decir, muy óptimos en el desarrollo. Es totalmente novedoso pasar a gestionar a la persona desde la responsabilidad, no desde unas directrices que te pueden venir dadas, impuestas, y que si no las haces tuyas, es muy difícil que el grado de implicación que buscan las empresas se logre. Es decir, tiene que haber un autoconvencimiento de la persona, y eso pasa por una responsabilidad. Hoy por hoy el coaching no es una formación reglada en España. Aún así, sí existe una Federación Internacional de Coaches con su propio código deontológico para destapar el intrusismo. El coaching a día de hoy no es una formación reglada en España por el Ministerio de Educación y Ciencia. Es decir, pero sí que hay unas asociaciones, entre ellas la ICF, que es la Federación Internacional de Coaching, que se rige por unos estándares, tanto de calidad como de nivel de formación, y unas exigencias para poder estar en el mercado como coach, como un coach acreditado, que es mi caso. Es decir, yo trabajo con unos estándares de calidad dentro de los cuales hay un código deontológico. Es decir, pues como lo tiene la medicina y la abogacía, en los que yo siempre antes de empezar un proceso se lo transmito al cliente. A su vez, el coaching no es una herramienta de por vida, sino un elemento que debe ayudar al cliente en un momento determinado. Tiene su principio y su final. Se trata de que la persona, una vez que ha terminado un proceso, tenga sus capacidades y sus habilidades de una forma tal desarrolladas, que no necesite depender de nadie, sino, digamos, sería hacerlo esclavo de otra persona o de otras circunstancias, y es todo lo contrario. Sabiendo en qué consiste, cuál es su índice de penetración en España y Navarra, por ahora en Estados Unidos hay unos 40.000 entrenadores, en España solo 150. En Navarra como tal, llegamos trabajando y exclusivamente dedicados al coaching solo dos años. Y el nivel de aceptación y de mercado es más óptimo y mejor del que esperábamos. Sí que es cierto que cada sociedad tiene una idiosincresia. Cada empresa es distinta a la de otra. Y lo que hace falta para mí es generar una cultura nueva de empresa. Es decir, si no hemos sido capaces, cuando todo ha ido bien, de pararnos un poco a pensar qué podía hacerse mejor, pues igual esta época de crisis o de dificultades nos viene bien para plantarnos que hay que hacer otro tipo de modelo de gestión. Es decir, la innovación ha de pasar, yo la entiendo, por uno mismo. Y esa es un poco la expectativa, la idea que tengo yo de que a futuro, conforme se vaya a generar una cultura empresarial distinta, que yo entiendo que es necesaria, la figura del coach sea una figura que sea abiertamente reconocida en las empresas. Sobre las tarifas todo es voluble, dependiendo la empresa a la que se acuda, el tiempo de sesión y el sector de actividad. Sin embargo, a la hora de encontrar similitudes con la rama de la psicología, no hay tanta duda. Las reacciones de igual a igual y el motor, la parte fundamental del proceso es el coachee. Es decir, si es su implicación, no hay proceso. Mientras que sin psicología, es decir, tú necesitas de la ayuda de un psicólogo, pues para que te oriente y te diga qué es lo que tienes que hacer. Yo lo que no hago es nunca, es le digo a la gente lo que tiene que hacer. Creo que sería prepotente y además no puedo saber tú qué tienes que hacer tú. Cultura coaching, recuerden esta terminología, ya que probablemente en los años venideros se convierte en una jerga muy conocida y no solamente en el ámbito empresarial. Momento para la entrevista. Esta semana queremos conocer un poco mejor el trabajo que lleva a cabo el CEIM, ya es que hace unos días se presentaban los ocho nuevos proyectos que se incorporan a sus instalaciones. Son empresas de reciente creación que por sus características y actividad responden a modelos de negocio con proyección de futuro. Esta semana en la entrevista de Navarra Emprende queremos hablar de proyectos emprendedores, innovadores. Para ello hemos querido invitar a Carmen Leza. Ella es la directora del CEIM. Carmen, bienvenida a Navarra Emprende. Como comentábamos, hace unos días se presentaban ocho nuevos proyectos de empresas que se van a instalar en el CEIM. No sé qué nos puedes comentar acerca de ellos. Bueno, la verdad es que las ocho empresas que presentamos el otro día, que son seis de las que se instalaron en el 2009 y dos, que es que ya se han instalado en estos primeros días de 2010, contarte un poco sobre ellas, son tan distintas que yo te digo que... Sabéis que la diferenciación que tiene el Vivero de Empresas de CEIM es que simplemente tienen que ser proyectos innovadores. Entonces, innovadores en distintos ámbitos, en distintas... Entonces, bueno, más de decirte yo, ¿qué diría? Que sinceramente creo que pueden ser, la mayoría de ellos, pueden estar en los proyectos más innovadores de los que hemos podido tener alojados en el Vivero. Esa distinción, posiblemente, bueno, porque algunos son, bueno, están considerados lo que llamamos Empresas Innovadoras de Base Tecnológica, que es algo que llevamos trabajando ya bastante tiempo en CEIM y que, claro, 2008 y 2009 hemos ido recogiendo frutos, ¿no? Realmente. Sí que me gustaría analizar lo que ha sido la evolución del CEIM. Comentabas anteriormente que el trabajo poco a poco ha ido dando sus frutos. El CEIM se creaba en 1991 y desde entonces 117 empresas ya han pasado por sus instalaciones. No sé qué balance hacéis de todo este periodo de tiempo. Sí, hombre, la verdad, nosotros estamos contentos con respecto al Vivero. Yo creo que tenemos empresas que han salido a nuestro Vivero, que pueden ser en este momento dentro de su campo incluso referencia, ¿no? Yo que sé, algunas empresas que salieron el año pasado y el anterior, que han llegado a crear incluso más de 60, entre 60 y 80 empleos cada una. Bueno, yo creo que tenemos ejemplos también, ¿no? Ya bonitos. Y así en general diría que el dato del que nos sentimos también muy orgullosos es el porcentaje de supervivencia, ¿no? Hablamos de que el 73% de las empresas que han pasado por el Vivero, bueno, después de cuatro años continúan la actividad. Cuando, en cualquier estadística general, los mejores datos que te suelen decir es un 50% de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros la verdad es que es una gran satisfacción. ¿Cómo ha afectado la crisis a la hora de emprender o de innovar? Se puede tender a pensar que estos momentos precisamente no son los más propicios para emprender o para comenzar con un nuevo negocio, pero también hay quien piensa que la crisis es una magnífica oportunidad de negocio. ¿Qué efectos ha tenido en este sentido la crisis? Bueno, a ver, nosotros, como aparte de lo que pueda ser el Vivero, lo que trabajamos es en asesorar a cualquier persona, a cualquier grupo de personas que quieran poner en marcha una iniciativa empresarial, que es incluso un autoempleo, hombre, sí que se ha notado desde el segundo semestre de 2008 y durante el 2009. En cuanto al número de proyectos que se han acercado, en este caso en que nosotros hacéis, pues que tienen una idea empresarial para poner en marcha y para que les ayudáramos. Sí que ha habido un descenso, bueno, pues alrededor de un 20% o así menos de emprendedores, ¿no?, que ya se hayan podido acercar. También es cierto que es un dato que tendríamos este año igual que contrastarlo en el global de todas las entidades que en Navarra estamos apoyando a la creación de empresas, porque desde el año 2009 y algunas acciones, ya iniciamos en el 2008, estamos trabajando en red, con lo cual hay que tener unos proyectos que igual pueden venir a, que se pueden venir a FEIN y tal cual nos, entre todos, hemos ordenado cómo vamos a apoyar y cómo nos vamos a distribuir según las características del proyecto, nosotros hemos derivado muchos proyectos a otras entidades de la región. Entonces, bueno, tampoco me atrevería a decir que ese descenso sea total ni muchísimo menos en general, porque yo creo que se ha notado, ayer mismo salió la noticia en prensa, ¿no?, de que si hablábamos de lo que son sociedades mercantiles se han creado un 26% menos que en el 2008, con lo cual, bueno, pues aquí yo creo que también ha habido ese descenso. Pero por contra, nosotros que prestamos un mayor apoyo y tenemos más servicios para lo que puedan ser proyectos que sean innovadores, pues a través del vivero, a través de financiación, a través del programa de empresas innovadoras de base tecnológica, en ese aspecto, por ejemplo, pues no hemos tenido descenso de proyectos. Entonces, en proyectos innovadores que entendemos que tienen un potencial de crecimiento, que además nacen con una diferenciación importante y, bueno, pues les apoyamos incluso, bueno, pues en búsquedas de financiación, con los fondos de capital riesgo, ese tipo de cosas, la verdad es que ahí hemos mantenido el nivel de años anteriores. Entonces, bueno, pues no parece que el tema vaya tan tan mal. ¿Hasta qué punto es importante la idea para que un nuevo proyecto llegue a tener éxito? Hombre, tiene un peso importante porque, desde luego, si nos planteamos hacer una idea, nuestra idea empresarial, no tiene ninguna diferenciación respecto al resto de lo que puede haber en el mercado y vamos a competir con otras empresas que ya llevan muchísimo tiempo asentadas, que tienen sus clientes, que tienen... Hombre, pues va a ser muy difícil hacernos un hueco. Si va a ser quitándole a otros sus clientes, va a ser muy difícil. Eso está claro. Entonces, yo creo que siempre hay que buscar una diferenciación. Eso nos pasa algo también que intentamos apoyar muchísimo, que cada uno busque un poco, bueno, ¿en qué te vas a diferenciar con respecto a tu competencia para que el cliente final prefiera ir contigo y no con otro? Pero nosotros siempre también algo que tenemos muy claro es que todavía tiene más peso el equipo emprendedor. ¿Vale? O sea, es más fácil que una idea convencional, con un equipo emprendedor con muchísimo entusiasmo, con conocimiento, con empeño, siendo persistentes, etcétera, la pueden sacar adelante que al revés. Podemos tener una idea brillante, brillantísima, y un equipo emprendedor, bueno, pues que no es capaz, pues difícilmente aquello al final tendrá éxito. O sea, que a pesar de ser importante la idea. Y precisamente ese grupo emprendedor, ¿qué ayuda prestáis desde el CEIN? Puede que muchas personas puedan estar viendo esta entrevista y tengan esa intención de instalarse por cuenta propia, de comenzar un nuevo negocio desde CEIN, ¿qué ayuda le prestáis? Bueno, nosotros desde, como he comentado, desde ayudarles un poco en cómo diferenciar su idea de negocio, incluso en algún momento hemos llegado a hacer, pues bueno, crear un grupo, incluso con otros emprendedores, para que generando ideas o, bueno, con temas de creatividad puedan aportar incluso temas diferenciales para esa idea empresarial. O sea, que este tipo de cosas hemos llegado a hacer. Pero luego, desde luego, en formación, con asesoramiento, lo que debemos ayudarles es hacer el plan de empresa, hacer el plan de viabilidad, para analizar si su proyecto, bueno, pues es viable o no es viable, por lo menos teóricamente. Luego vendrán muchas más dificultades que las que se nos han ocurrido en ese proceso de análisis, porque siempre vienen más, pero bueno, en esa parte, desde luego podemos ayudarles en la financiación, tanto, bueno, pues asesorándoles como participando a través del fondo startup o del fondo joven. Podemos facilitarles un espacio, como es el vivero, ¿no?, donde instalarse, con ese seguimiento, además, posterior, no solamente en el momento, en ese proceso de creación de la empresa, sino durante bastante más tiempo, ¿no?, esos primeros años, que también son muy complicados y muy difíciles. Entonces, bueno, yo creo que la verdad es que podemos ayudarles bastante, intentamos, por lo menos. Y cada día, yo creo que, bueno, no cada día, pero sí que cada año más otros servicios, bueno, son mayores, y yo creo que, bueno, y también vamos adaptándonos a lo que las empresas nos van diciendo que necesitan. ¿Cómo es la situación de Navarra? ¿Cree que en nuestra comunidad existe ese espíritu de innovar, de emprender, que no siempre hace falta trabajar para cuenta ajena, sino que los jóvenes se plantean que pueden comenzar también con su propio negocio? ¿Cree que en este sentido están las bases puestas para tener este espíritu emprendedor? Bueno, yo creo que siempre hay camino por recorrer, ¿no? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero yo creo que, bueno, llevamos ya bastantes años nosotros, por ejemplo, trabajando en ese tema, ¿no? Incluso, por ejemplo, con proyectos para dentro de la universidad, ¿no? Trabajar con los universitarios, de acercarles el mundo de la empresa, de que conozcan emprendedores, personas que como ellos han estudiado en la universidad y después, bueno, pues han decidido montar su empresa, que les cuente su experiencia, que les cuente qué les motiva, qué no les motiva, qué ventajas, qué inconvenientes, ¿no? Todo eso, visitas a empresas, a las empresas del vivero. Entonces, como universitarios, llevamos ya, pues igual más de 10 años. Igual no, seguro que más de 10 años. Pero yo luego incluso, hemos ido incorporando etapas anteriores, ¿no? De la educación, con secundaria, con primaria. Bueno, yo creo que es un poco cultural, o sea, tenemos que hacer un poco cambiar la cultura. Entonces, tenemos que, se tiene que ver que es algo, bueno, que es una opción más, que tú puedes trabajar por cuenta ajena o puedes crear tu propia empresa, que desde luego, si fracasas, bueno, pues, pues bueno, pues es cuestión de, seguro que has aprendido mucho por el camino y de volver a intentar, que es eso todo de las tareas y lo que también tenemos. Y luego, sobre todo, yo creo que se vea como algo mucho más natural. Entonces, o tenemos ejemplos y los chavales también practican, etcétera. O sea, lo viven cercano desde pequeñitos, o lo vamos a tener difícil, ¿no? Yo qué sé, cosas como, pues un concurso de dibujos, ¿no? Lo que hacemos en primaria y que es emprender para ti, y dibujan que es un empresario y que es una empresa. O sea, bueno, acercarles. Y luego también que en el trabajo cotidiano, incluso en el propio aula, pues todo lo que pueda ser ejemplos con empresas se vivan como más normales, ¿no?, más habituales. Y después ya también trabajar un poco algunas capacidades, habilidades, que, bueno, el emprendedor tiene o, por lo menos, necesita un buen emprendedor y que en otras prácticas que no tengan nada que ver con emprender, pero en otras cosas del día a día de clase se puedan practicar, yo qué sé, como el tema, por ejemplo, de iniciativa o temas de creatividad, o el tema de trabajo en equipo, ¿no? Todo ese tipo de cosas que son muy importantes. Si uno, al final, bueno, yo creo que son importantes también si trabajamos por cuenta ajena, porque se nos exige iniciativa, ¿no?, se nos exige creatividad, se nos exige trabajo en equipo cada día, pero que también exactamente los emprendedores lo tienen, pues que se trabaje también en una forma habitual en clase y yo creo que, bueno, que así llegaremos. Con la experiencia de los últimos años, ¿estáis percibiendo que existe algún tipo de mercado estratégico o algún nicho de mercado a la hora de comenzar nuevos proyectos innovadores? Bueno, nosotros en general, yo creo que últimamente los proyectos, y si vamos por los últimos que se presentaron, ¿no?, en el vivero, sí que estamos teniendo bastantes proyectos en lo que puedan ser todos los temas bio, biofarmacia, biomedicina, ¿eh? Un poco en esa línea yo creo que sí se está notando que están surgiendo más proyectos. También es cierto que Sordena tiene, bueno, un planteamiento, no hay un foco muy claro, ¿no?, en este área y, lógicamente, si todos estamos un poco en la misma línea, al final van surgiendo ese tipo de proyectos. Y luego, por ejemplo, con el concurso de Activa que tenemos, ¿no?, en colaboración con Caja Laboral, algo que detectamos este año, en la edición de este año, es la cantidad de ingenieros, sobre todo en el área de telecomunicaciones, también, que cada vez van siendo, bueno, más emprendedores y poniendo en su empresa. Por lo cual el área TIC y, sobre todo, aparte de las tecnologías de información y comunicación, pero más orientadas a los temas de telecomunicaciones, también es un área en el que se están generando, yo creo que Navarra, cada vez bastantes más proyectos. Bueno, luego por, deberíamos decir la pena, el otro día también salía la noticia, ¿no?, que tenemos cada vez menos personas estudiando este tipo de ingenierías, con lo cual, bueno, igual luego tenemos un descenso, pero de momento lo cierto es que no, que los estudiantes de ingeniería, los universitarios están siendo algunos, bueno, nada más tener la carrera, pero sobre todo también bastantes, yo creo, después de pasar cuatro o cinco años de experiencia de trabajo por cuenta ajena, ¿no?, toman la decisión, que yo creo, nosotros estamos convencidos que igual ese es el mejor momento, ¿no? Primero una experiencia por cuenta ajena y luego ya conoces mejor qué es una empresa, cómo funciona, entonces ya tomar la decisión. Carmen, aquí vamos a terminar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Navarra Emprende. Pues muchas gracias a vosotros. Ahora es momento de que, como siempre, estén muy atentos y se pongan al día con nuestra agenda. Comenzamos nuestra agenda semanal con el Programa Superior de Dirección de Ventas que organiza ESIC en Mutilva del 29 de enero al 1 de julio. Les hablamos también del curso Technical Presentations Skills for Engineers de la Fundación Empresa Universidad de Navarra, en Pamplona, del 1 al 16 de febrero. Y la Escuela de Gerentes organiza para el día 2 de febrero buenas prácticas, innovación, creatividad y tendencias. Esto es todo, gracias como siempre por acompañarnos y recuerden que regresamos en 7 días con toda la actualidad económica y de nuestros emprendedores. Hasta entonces, que pasen una feliz semana. Adiós. Muchísimas gracias. Música 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 Gracias por ver el video